Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, por lo tanto están incurriendo en un delito al salir con la corrupta, asesina, dictadora Dina Boluarte. Pero la pregunta es, ¿a quién la dictadora o a quiénes sale a pechar poniéndose al lado de esta cúpula de militares y policías que están vendidos a la corrupción y a la dictadura? ¿A quiénes?